Son Goku Son Gohan Son Goten Son mentiras, te amo Dime algo que no sepa, tonto Se renta cuarto con baño A ocho cuadras del centro Me interesa, pero... ¿No tendrás uno con el baño un poco más cerca? Pues es un síntoma más de... Síndrome pendejo Y en otras noticias, noticiosas bien matrimoniales Corre, Corre, Corre Corre, Corre Corre, Corre Lanzan hermoso anillo de Pokémon Inspirado en Pikachu Oh no, 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 no Saca todo, saca el dinero chicos Aguanta ¿Y a quién se lo va a dar? Invité a mi chica a comer Al terminar, pedí la cuenta Me faltaron 100 pesos Le dije, ¿Traes para completar? Entonces dijo ¿Por qué me invitas a salir si no traes dinero? Se molestó y se fue ¿Estuvo mal? La cuenta fue de... De 108 ¿Eres de lo peor? Cuando le dices a tu perro que deje de ladrar Entonces véndeme y cómprate un conejo A esto le llamo amor verdadero Amor, ven a mi casa Es que estoy sola en casa No tengo para el pasaje ese amor Oye Nelson, di algo pobre Vente a pie Yo acá te doy agua Vale, ¿verdad? Amor del bueno Ay, el amor En otras noticias noticiosas Bien noticiadas animalescas Perro de la marina con cáncer terminal Obtiene una despedida llena de lágrimas Pues yo viendo como la novia de mi compa Le engaña Conmigo Lo siento Rafa Creí, creí que éramos amigos Ay, a ver, me lo perdí Que lo diga otra vez No quieres tomarle foto a un pajarito Pero se mueve el desgraci... ¿Qué? Cuando llegas tarde a la escuela Y tu amigo te dice Pensé que no ibas a venir Un minuto sin mí y ya me extraña Y en otras noticias noticiosas bien insólitas El video muestra como un muñeco Hecho en la segunda guerra mundial Se mueve solo Cuando tu mamá termina de pegar a tu hermano Ay, caramba Y ahora te busca a ti Un minuto sin mí y ya me extraña La bella durmiente Siendo como duerme más que ella Este es mi don Mi maldición A mí sí me costó un chico olvidar a mi ex Porca, porca, porca Tuve que andar con tres de sus amigas Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar Y en otras noticias random Mamá, mamá, rápido Mamá, rápido Tienes que ver esto Tienes que ver el rayo Ya va para el rayo ¿Dónde? Cuchao Queda atrapado entre edificios Por ir a comprar licor Y su madre pide Que le echen semen González, eso se te pasa por pendejo Mide unos cincuenta Y dice cuando era chiquita En fin La umpalu Córtalo Córtalo ya Para que le baje de huevos Que le baje de huevos Que le baje de huevos Y mi horóscopo Tu pareja te va a engañar Pero está soltera Y en otras noticias insólitas Extraña aparición de un nuevo animal Depredador en Argentina Así puedes Esto parece raro Pero ¿Quién soy yo Para cuestionar la obra del todopoderoso? Y en otras noticias Heroicas Héroe Héroe vende su camioneta Para comprar tanques de oxígeno Y ayudar en la pandemia Nace una nueva especie de araña con cola de víbora Los chinos Que me la co... Tengo de hacerme feliz Pero ahora aprendí que hay espacio Para toda clase de personas En este viejo y loco Sea lo nuestro Y que a todos No tienen que gustarle las mismas cosas Amor ¿Engordé? Santa cachucha Ya dijo la frase Cariño Tu nunca has sido delgada Hora de deseso Y en otras noticias Noticiosas Sad Perrito se pone triste Luego de que una ola Le destruye su castillo de arena La Biblia dice Ojo por ojo Así que venguémonos De este maldito océano Asesino Ya no volverás a hacer daño a nadie Nunca más Te amo Marco Perdóname Yo no me voy a dar por vestida No me voy a dar por vestida Perdóname Perdóname Marco te amo Te amo mi amor Marco te amo Que me perdone Que me perdone por favor Marco Por favor Perdón Antes Antes que quite mi casa Como dice el dicho Hoy por ti Mañana por mi Esa Diana Medina Fea pero linda ¿Quién está hablando como un pendejo? ¿Vos o yo? Vos Daniel Sordo pero escocho Ya le estoy agarrando la onda ¿Y cómo le haces con tu novio? ¿Cuál novio? Ah ok Solo quería saber si tenías Te decía que ¿Cuál novio? Porque tengo varios Golosa Y seguimos con las noticias Caninas Perro espera a los exteriores del hospital Almenara A su dueño internado por coronavirus Ojana significa familia Y tu familia nunca te abandona Yo a las 5 de la madrugada Y si renuncio y... Y... Ah cabrón Mi chamba tengo Jejejeje Ale ¿Por qué me persigue la desgracia? Todo nace como un sueño Uy no te lo creo Te está hecho de una manera Radical Cuando eras el peor alumno de la clase Y terminaste siendo profesor Imposible Si vas a fumar Que no se adelante del niño Por favor Bueno Eres muy linda Estás hermosa Gracias Mi chiquita hermosa Te invitaría a salir Pero tú piensas que soy feo Excuse me ¿Quién te dijo eso? ¿Qué? ¿Quién te dijo que pienso que eres feo? ¿No piensas que soy feo? Lo logramos chicos Lo logramos Si pero Quiero saber Quien Quiero saber Quien te dijo O como te enteraste Y en el barbero De mira Chequé ese corte Oye ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? Una vez Cuando tenía 7 años Me senté en un plátano Y claro Eso cambió mi vida Mi amigo Esa chica es linda Anda hablarle Yo No quiero perderte No resistiría Otra vez Tener la cura del COVID-19 Casarse con Scarlett Y Elizabeth Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué hub Hammóvel? No 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 ¡Gracias!